Este es un programa que estamos llevando adelante ya hace unos meses atrás, que es un programa de soberanía y seguridad alimentaria, donde el elemento principal diríamos que es que cada centro comunitario tenga su huerta, ya sea familiar, huerta comunitaria y huerta escolar, porque también estamos trabajando con diferentes instituciones educativas y bueno, acá en este lugar funciona un comedor, los días sábado y por la tarde se da la merienda, donde les enseñamos cómo armar una huerta, les enseñamos cómo utilizar los productos de la huerta que van directamente al comedor y después con las verduras que podemos obtener, también las conservas de alimentos y por un grupo de nutricionistas también se les enseña a las mamás cómo aprovechar al máximo las verduras para las nutrientes que tienen y bueno, y ayudar también a la economía familiar. Acá en el barrio Nancón es la primera experiencia que estamos teniendo y vemos cómo la comunidad en su conjunto está entusiasmada y bueno, esto comenzó hace tres días y ya estamos viendo que han preparado el terreno, bueno, y ahora le vamos a entregar las semillas y vamos a armar esta huerta que es una huerta comunitaria. ¿Cuántas personas más o menos asisten con este comedor? Bueno, anteriormente eran los jugadores, o sea, los chicos de 14 años a 6, 7, pero circunstancias de la cuarentena se acercaron alrededor de 50, 60, a veces más, todo depende de la estación del mes, digamos, que aprieta un poquito más, pero dentro de todo lo estamos llevando bien con el comedor que estamos. Los sábados, ¿no? Los sábados solamente, porque ese es el primer criterio, era los sábados porque los chicos se iban a jugar en el centro, como ahora no hay actividad deportiva, entonces se extendió para los jugadores y los vecinos del club. Aparte, porque durante la semana tienen servicio en la escuela también. Sí, aparte de eso porque funcionan también los comedores de la escuela, del colegio, así que algunos comedores de la comunidad que están funcionando entre semana y nosotros los sábados. Gracias a Dios, no provee el gobierno, la agrupación 17, así que... ¿Y cuánta gente trabaja acá en este lugar? Nosotros somos dentro de la comisión del club, entre 12, y de ahí vamos creciendo de a poquito, porque muchos padres también se interesan en el tema y se acercan a querer colaborar, porque todo es colaboración también.